Gracias, buenas noches, bienvenidos. A continuación, procederé a leer una carta que nos envió desde la isla de Chiloé, al sur de Chile, y en esta hora se llamaba una entusiasta de la embajada de Chile en Colombia. En esta posición. Asimismo, quisiera agradecer las palabras del señor embajador de España y al Instituto Cervantes de Varsovia, por su calurosa acogida y especial. Diré pocas palabras sobre mi pintura. Debo confesar que pinto mi sueño y que vivo pintando, por lo tanto, vivo soñando. A la embajada de Chile es un honor presentar a nuestro tenor que se encuentra incursionando en Polonia. Buena suerte, señores cruzados. A la embajada de Chile es un honor presentar a nuestro tenor que se encuentra incursionando en Polonia. Señores, que quiero el fuerte, ay, mi naranja, el naranjero, que pase en un trago nuevo, un arme quiero. Un día de mañanita salí a recorrer la hacienda y me encontré con una vivienda que se encontraba solita. Le dije junto, mi hijita, no sabe cuánto la quiero, yo soy un cuazo sincero, que su honor le solicita. Espero que usted permita que sea su amor primero. En el que te vi, en el que te vi, en el que te vi. Gracias a la vida que me ha dado tanto, el efecto distingo, el efecto negro del blanco. No puede ser que esa mujer de suena, no puede ser una mujer de malvada. En su mirada, con una luz singular, misma que esa mujer, misma que esa mujer, misma que su entulada. En su mirada, con una luz de la luz. que muestra una ciudad, un pueblo. Este es el cine con jesíneos tupales. El marido de búrgamos. Un bonito, trígplopio. Es el cine que se veía a la ciudad. ¡Adiós! 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 ¡Stavios! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.